Hey que tal gente, estamos aquí en Guatapé, estamos allá del Pando, es que vinimos muy tarde, vinimos como a las 5 de la tarde, entonces no se ve bien, si estamos aquí, estoy aquí gente, como no gente, vamos para aquí, se ve mejor no, se ve más bonito, hay gente, estamos aquí en la piedra peñada, se ve mejor allá la gente andando en yates, pero hay una carretera, ahí está la carretera, acá estamos con el parcero, estamos aquí, estamos en severa piedra, aquí también estoy re guapo, estoy acá en Medellín, en la piedra del peñal, mira allá la gente andando en yates,